Bueno, esta integración y esta integración nos dice que es 0 al cubo de 2x. Lo primero que tenemos que hacer es por qué método lo vamos a realizar. En este caso lo voy a realizar por integración por partes. Esta integración por partes consta de una fórmula y la fórmula está ahí. U por D1B, entonces me toca clasificar quién es U y D1B. Entonces lo que vamos a hacer, como aquí no se ve, entonces lo primero que voy a hacer es a simplificarlo, a autorizar, simplificarlo. Entonces voy a escribir, le digo seno al cuadrado de 2x por seno de 2x. Entonces seno al cuadrado por este seno me daré a seno de diferencial de x. Ahí está. Ahora quién es U y la integral de V. Pues U vamos a atacarlo, que es este. Entonces vamos a atacar a este que vendría siendo U. U vendría siendo este. Ay, que no me escribí. Entonces este. Entonces U vendría siendo esto y esta sería la integral. Esta partecita. Bueno, entonces, después de ello, entonces, pero para ello, para ello, debo tener en cuenta unas propiedades de las integrales. Y me dice que si usted tiene una integral de la siguiente forma. Integral de seno de U por D U es igual a menos coseno de U más C. Y si tenemos integral de coseno de U por D U es igual a seno de U más C. Pero si yo tengo integral de coseno de U. cuadrado por D U es igual a menos coseno de U es igual a menos coseno de U es igual a un más 1 sobre n más 1 más C. Pero como yo te voy a sacar aquí, pero si tengo que sacar la integral de la integral de la integral de la integral, entonces yo me dice una derivada de BX, ¿sí? de seno al cuadrado, de seno al cuadrado, derivada de seno al cuadrado de U es igual a a seno de U por coseno de U más el difícil de X, sacándole a cada uno la integral, la derivada. Bueno, después de ello, entonces vamos teniendo en cuenta esas fórmulas, nos toca tener en cuenta esas fórmulas y vamos a realizarlas. Bueno, entonces miramos que aquí dice el diferencial de coseno al cuadrado y aquí dice seno al cuadrado. Bueno, ahora me dice lo siguiente, entonces yo que tengo que hacer, voy a sacar U de V, entonces saco lo siguiente, eso es igual, hacen al cuadrado, entonces aquí en un adicto, yo lo voy a sacar, y voy a sacar a U es igual a seno al cuadrado de U. Entonces si su seno de U es igual, me dice que es igual a seno, de U, o sea que en este caso es seno de 2X, entonces seno, esto sería igual a seno, la derivada de seno es menos coseno, la derivada de seno es menos coseno en la integral, en menos coseno en la integral, y la derivada de seno no es eso, la derivada de seno es coseno, no menos, coseno de 2X, por la derivada de el mismo que aquí sería 2, de esto, por seno de 2X, por la derivada de esta parte, entonces miraríamos, eso es igual a 2 por 2, 4, 4, seno de 2X, por coseno de 2X, diferencial de X, aquí colocamos diferencial de X, que no son mayas, ya tenemos una parte, tenemos aquí a D U, y tenemos a U, no falta la integral esta, entonces le dice que aquí la integral, que la integral es igual a seno de 2X, diferencial de X, y me dice que si usted tiene seno de 2X, diferencial de X, entonces uno va a tener 0 de U por D U, entonces esto es igual a aquí, entonces esto es igual de 0, sería menos coseno, menos coseno de 2X, menos coseno de 2X, pero como esto tiene un 2, tengo que sacarle que la derivada, entonces U es igual a 2X, derivada de U es igual a 2 diferencial de X, a 2 diferencial de X, este pasaría aquí a un medio, un medio, entonces el resultado de esto que tengo aquí, el resultado de esta partecita aquí sería, me faltaría un medio, te agregaría aquí un medio, coseno de 2X, un medio coseno de 2X, esto es la integral de coseno, aquí sí es menos, porque la integral de seno es menos, menos un medio coseno de 2X, derivada es un poco diferente, es coseno también, pero sin menos, entonces tiene U a comprender, porque dice la menos, y eso hay que tenerlo en cuenta, a partir que se va haciendo, va grabando, bueno, ahora entonces yo ya tengo U, entonces ¿quién es U? ¿quién es U? Tenemos que U es igual a seno, a seno al cuadrado de 2X, me dice que por la integral que hallamos, que es menos un medio, de coseno de 2X, cerramos, y me dice que coloque una rayita, que sería menos, la integral de ella misma, entonces sería menos, un medio coseno de 2X, cerramos acá, y ¿quién es U? este, por 4 seno de 2X, por coseno de 2X, cerramos, diferencial de X, y se lo que me dice, bueno, ahora seguimos, entonces me dice que esto es igual a, esto es igual a, este por esto sería menos, un por más está menos, por menos seno, vamos a colocar primero, el fraccionario, menos un medio, seno, cuadrado de 2X, por coseno de 2X, miramos acá, tenemos menos, tenemos este menos, y aquí tenemos una integral, y vamos a multiplicar, menos, 1 por 1, 4, 4 que me daría menos, 4 sobre X, sobre 2, por este coseno, por este coseno, me daría, por coseno, cuadrado de 2X, por seno de 2X, así o así, y cierro para X, no confundimos con las diferencias de X, bueno, y aquí es igual a esto, a menos un medio, deceno, cuadrado de 2X, por coseno, de 2X, menos, por menos, da más, y aquí, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, entonces, me daría 2, simplificado, y saco, me daría más, integral de, ¿de qué? de coseno, cuadrado de 2X, por seno de 2X, diferencial de X, ¿a qué es igual esto aquí? Este menos un medio, pues, estoy recorriendo, yo no lo puedo quitar, porque ese es un paso, que hay que tener en cuenta, entonces, toca volver a repetir, porque si ya se trabajó, y basado en esto, me va quedando esto, más 2, y me dice que coseno de cuadrado, y tenemos una, una propiedad, y es esta que tenemos aquí, coseno de cuadrado de 2X, y lo puedo trabajar, como esto que tengo acá, esto que tengo aquí, pero, ¿sí te pasa que yo tengo aquí, un seno de 2X, en que yo te hago, entonces, miramos lo siguiente, saco aquí, a U, a U como, coseno de 2X, muy igual a coseno de X, entonces, ¿qué es que esto significa? Que yo puedo colocar esta integral como, coseno de 2X, ¿quién es? U, entonces, lo que va aquí, pero, le dice que está elevado al cuadrado, entonces, yo le le voy a la cuadrado, estoy reemplazando, la proteína animal, por otro animal, que no es una vaca, sino, es pollo, coseno de 2X, U es igual a coseno de 2X, y U 2X, por seno de 2X, es lo que estoy reemplazando, seno de 2X, entonces, aquí sería seno de 2X, pero, me dice que de U, necesito reemplazar esta de X, entonces, si de U es igual a qué, coseno, la derivada de coseno, es seno, de 2X, pero aquí, la derivada, la integral de coseno es seno, pero la integral de coseno, también es seno, pero negativa, esto no se puede confundir con ese menos, entonces, hay que tener cuidado aquí, menos, entonces, colocamos menos, y que eso es igual a qué, seno de diferencia de X, este de X, lo voy a dejar solito, y, este de U lo dejo ahí, y, de abajo, coloco una rayiza, porque esto que tengo aquí, lo está multiplicando, lo está multiplicando, pasa de B, y aquí me quedaría, menos, seno, de 2X, entonces, eso es lo que yo voy a subir, ¿qué subo aquí? un de U, y aquí coloco, menos, seno, de 2X, y entonces, ¿qué voy a hacer? este es un menos, no se me va a olvidar, que es menos, no es que ché, menos, miramos que estoy multiplicando, y estoy dividiendo, yo lo quito así, miren, ¿vimos? pero, ojo, se me ha olvidado aquí, este 2, le hicimos este, este, pero no le sacamos, el 2 aquí, entonces, toca sacar el 2, multiplicando, pasa a, dividir, aquí quedaría un 2, menos 2, o sea, este también, hay que sacar, como que quedaría un 2, o sea, que aquí queda, un medio, aquí queda, un medio, bueno, entonces, seguimos aquí, igual, a menos, a menos, un medio, de seno, al cuadrado, de 2x, aquí le comí 2, por coseno, de 2x, más, 2, y aquí, ¿qué me quedó aquí? aquí me quedó, no medio, sino un 2, es un 2, medio aquí, es un 2, ¿qué me quedó aquí? un 2, entonces, yo lo saco, y integral, integral, integral de qué, de u al cuadrado, por de u, y se me transforma, en esto que tengo acá, que si usted tiene, u a la n, por de u, que sería esto que tengo acá, lo trabajo así, entonces, lo vamos a trabajar así, es igual a, a menos, un medio, de seno, al cuadrado, de 2x, por coseno, de 2x, simplifico esto, y esto me daría, 1, mitad de 2, más, la integral, entonces, me dice allá, me dice esta, parte central, que si usted tiene, que sería esto que tengo aquí arriba, lo aplique, u, a la n, que sería, 2 más 1, me daría 3, entonces, más u a la 3, y lo divido en mismo, sobre 3, por de u, en vez de u, sería más cero, y que entonces, eso es igual a, menos, un medio, de seno, al cuadrado, de 2x, por coseno, de 2x, más, pero, ¿quién es su coseno? Coseno, de 2x, elevado a esto al cubo, esto es ya u es al cubo, reemplazo u por esto, sobre 3, más cero, bueno, y entonces, ¿a qué es igual a eso? Entonces, es igual a menos, un medio, de seno, cuadrado, de 2x, por coseno, de 2x, en la respuesta, que el profesor, de matemática, de Almenta, unos barbarritos, él dice, bueno, lo podemos dejar, así, pero también podemos sacar, que más, dejémoslo como fraccionario, aquí tenemos un medio, dejémoslo también como fraccionario, entonces aquí se pone que tenemos un 1, le pongo 1 sobre 3, y saco el coseno, coseno, al cubo, de 2x, más, ¿sí? Creo que ese es el número, 50 o 49, de integrales, de integración por partes, bueno, fácil, esto es fácil, esto es matemática, almenta, matemática, almenta, en integrales, matemática, esto no sirve para la memoria, a mí me sirve para la memoria, a mí me sirve para la memoria, relajarme, totalmente, relajarme, tal vez uno de los oficios varios, que hay que estas mamás y las mujeres, toda la vida han hecho, que hoy en día la gente, después las mujeres son de esta forma, pero esto es integración, y eso es para todas las clases de ingenierías, y más que entramos a los hidrocarburos, ni solas energías, esto es de la inteligencia artificial, se va a utilizar muchísimo, muchísimo, porque eso hace parte de la programación, de otra forma, no tanto, pero sí, para programar, un poco de cosas, que no vamos a hablar, entonces el que está interesado, entra matemáticamente, matemáticamente, eso es integración por partes, bueno, listo.